Y donde esta la linda gente chelera Levantan tus manos arriba, arriba, arriba Que bonito Estadio Aquí están nuestros amigos de Llamar a producción de lo mejor Ya tu sabes Porque aquí está La orquesta Lo que vive Ya tu sabes Vamos ando Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Dame el calor Sufriendo estoy En esta carencia Condenado aquí estoy Condenado por un error Condenado por un error Como animal Aquí encerrado Como lo baila la linda gente chica De Víctor Raúl Como dice vamos a ver Mi madrecita linda Que llorando soledad Cuando salga de esta celda Ay mi vida ya saldré Mi madrecita linda Que llorando soledad Cuando salga de esta celda Ay mi vida ya saldré Mi madrecita linda Mi madrecita linda Que llorando soledad Cuando salga de esta celda Ay mi vida ya salga de esta celda Ay mi vida ya saldré Argentina Argentina Y goza Como dice Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Dame el calor Sufriendo estoy En esta carencia Condenado aquí estoy Condenado por un error Condenado por un error Como animal Aquí encerrado Mi madrecita linda Que llorando soledad Cuando salga de esta celda Ay mi vida ya saldré Mi madrecita linda Que llorando soledad Cuando salga de esta celda Ay mi vida ya saldré Mi madrecita linda Que llorando soledad Cuando salga de esta celda Ay mi vida ya saldré Mi madrecita linda Que llorando soledad Cuando salga de esta celda ¡Ay, mi vida ya saldé! ¡Chicas, chicas, un grito! ¡No pasa nada! ¡Chicas, un grito! ¡Eso, vamos ahí! Otro tema, esta canción Para ti, este Raúl ¿Y dónde está la letra chelera? Esta es espectacular Para toda la letra gente Para nuestros próximos amigos de FURDUCCIONES Y el pueblo 6 ¡Argentina! ¡Ya lo sabes! ¡Un fruto! Señor Pancionero Ahora por favor Ahora las puertas Que yo quiero unir Madre y madrecita Por un último fin Dicen que la llevan Y como dice el público ¿Cómo lo dice? Mi hijo perdona mis errores Tuyo fue un hijo menor Que la hizo sufrir ¡Oh, mi pobre viejo exista! Escúchame y lamento No quédate de mí Quiero salir Quiero salir Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Por última vez Por última vez Para la gente ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Viva la cumbia! Para nuestros queridos Somos amigos de ¡Chomara! ¡Producciones! ¡Yo de lo mejor! ¿Y tú sabes? Señor carcelero Señor carcelero Ahora por favor Abra las puertas Que yo quiero Abra las puertas Abra las puertas Abra las puertas Abra las puertas Dicen que la llevan De un matrimonio Dios mío Perdona mis errores Tuyo fue un hijo menor Que la hizo sufrir A mi pobre viejecita Escúchame y lamento Apiédate de mí Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Por última vez Vamos a ver chicos A ver, a ver ¿Hay solteras o no hay solteras en esta noche? ¿No hay? ¿No hay solteras? ¿No hay? Vamos a ver Los pisados ¿Dónde están los pisados? Ja, 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 ja ¿No hay solteras en esta noche?